Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Volvimos un par de seasons para atrás con esta partida, pero dale, mira, primero la intimidation, vamos a protegerlo al mani, vamos a protegerlo al mani. Bueno, vamos a darle a ese Shun, porque se viene la negrada, se viene el combo mañoso este, así que vamos a darle al Shun. Aprovechemos que no tiene Hashun, nada, y vamos bajándole la vida como se pueda, de poco a poquito, paso a pasito, doble turno al canon. Creo que está por tirar timidez y jugarlo, creo que va a tirar timidez y lo vamos, no, no, se arriesgó, ok, lo marco de paso, es mucho, dos turnos más, pero le doy matraca porque lo quiero bajar. Aparte con el poderío vamos a hacer ahí uno, vamos a tratar de darle matraca como sea a ese tío. Fusfuras que protege al Thanatos y a la Afrodita, que la Afrodita, bueno, la Afrodita está protegida ya por el Shun, así que tranca. Lijazo que devuelve. Y a ver. Ahora sí lo ocultó. ¡Ay, pegó, pegó! ¡No, Manigoldo, se lo llevó Manigoldo! Tengo solo ocho rosas, boludo. Y está la Atena, bueno, vamos a pegar al Thanatos, a ver si hacemos algo. Bueno, muerta la Atena y mitad de la vida al dragón. Creo que le vamos a pegar al Thanatos. Mi Afrodita es el último en jugar, así que vamos a proteger al Thanatos. ¿Canonio? Vamos a pegarle al Thanatos. No tengo a nadie más a quien pegarle. Vamos a pegarle. Creo que lo puedo bajar al dragón este, creo que se muere. Si se muere el dragón está bueno porque es mucha menos defensa. ¿Son cuatro o cinco? Creo que son cuatro, no más. No, no, vamos, queda al borde. ¿Qué? Le damos la ventana justo para curarlo. Pero, pero... Ay, si cargara un poquito más el mío. Mirá, ahí está. Ahí está, bien, bien. Doble al Canon para la próxima. Me parece que si ganamos va a ser por el Canon. Ok. Quiere hacer daño como sea. Tiramos el poderío. Está bien porque lo quería cargar igual. Se murió. Tengo que matar a este Afrodita y ganamos. Si lo mato, ganamos. No tengo nada de furia. No, no tenía nada de furia. No tenía nada de furia. Estaba, estaba... Pegó una caricia, boludo. Me tengo que bancar a la Afrodita ahora. Ay, la pasiva del Canon. 14 rosas. No. Acá tiene que cerrar. ¿Qué Canon va primero? El de él. Carajo. Pero yo tengo un Gion. Decime que le queda movimiento, boludo. Espera, yo no conozco a este Gion. ¿Ustedes dicen que le tira el Sarabada? ¿Ustedes dicen que lo mato con el Sarabada? El que tiene miedo de vivir, que no nazca. Sarabada. No, le quedaba pasiva. Le quedaba pasiva. Nos ganó. Nos ganó. ¡Uy! No, 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 no. ¡No! No, boludo. No, no te puedo creer esa cajera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!